Se realizó simulacro ante inundación en Apurímag, desarrollado en la comunidad de Canúa en el distrito de Toraya, provincia de Aymaraes. En cumplimiento a la resolución ministerial número 013-2022 de la PCM, el gobernador regional de Apurímag, Baltasar Lantarón Núñez, encabezó la reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres y la Plataforma Regional de Defensa Civil Apurímag, realizado a las 8 de la noche como consecuencia del simulacro ante inundación desarrollado en la comunidad de Canúa del distrito de Toraya. Según se informó, se eligió como lugar para la realización de este ejercicio a la comunidad de Canúa y Condebamba, por su alto grado de vulnerabilidad ante este desastre natural, teniendo como resultado 115 personas damnificadas, 70 afectadas, un fallecido y tres desaparecidos. Además, se indicó que se tuvo nueve viviendas colapsadas, 14 inhabitables y 7 kilómetros de vías afectadas. Respecto al sector agrícola, se dio cuenta de la pérdida de 300 metros de canales de riego destruidos y 14 hectáreas de terrenos de cultivo perdidos. Ante ello, los miembros del Grupo de Trabajo y la Plataforma expusieron las acciones inmediatas para la atención de la emergencia. La Coordinación General a Nivel Nacional del Simulacro Multipeligro estuvo a cargo del INDECI en la región Apurímag, Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil a Purímag a través de la Plataforma Regional y el Grupo de Trabajo, presidido por el Gobernador Regional.